Y como lo hace, yo no se, cual es el negocio, sepa usted Y como lo hace, yo no se, cual es el negocio, sepa usted Que bien vive ese señor, que bien vive esa señora Sin ver a bajar se mantiene, y visten muy a la moda y pregunto Bienvenidos a su programa favorito como en Cáceres Realmente estoy súper alegre y súper contento de que todos ustedes estén ahí detrás de la pantalla Atentos a su chef amigo Luis Enrique y sobre todo en la señal de Alfa Televisión Canal 8 de Cable Perú, muchas gracias de verdad Vamos a hacer el día de hoy un arroz con aceituna, otro arroz navideño Para darle más opciones para hacer este 24 de diciembre Así que no se lo vaya a perder, por favor por ahí anote Saque su papel, aliste su lapicero para anotar todos los insumos que vamos a comprar en este lindo mercado ¿Dónde estamos? Estamos acá en el Mercado Hiper Acá en la avenida Metropolitana 570 Así que ya saben cómo debe llegar acá La dirección está acá abajito en pantalla Para que sepa cómo llegar exactamente a este lindo lugar Y a pedido de todos ustedes Mira yo cambio mi cara A pedido de todos ustedes que me han reventado las redes sociales O que quieren que lo traigan de nuevo Ponche ahí, ¿quién está? Ponche ahí, ¿quién está? Adelante señor Rosy, ponche Anticuchín Encima lo traen para chambear, se pone en el periódico Vamos compadre, ven para acá Vamos a chambear, vamos a comenzar a empezar las compras ¿Estás con ganas de comer o no? Muele la cabeza, ve Sí, sí, ya, ahí está Tiene hambre dice Anticuchín Vamos a empezar las compras entonces con él Vamos a hacer las compras nuevamente en este lindo mercado Hiper Para hacer este arroz con aceituna Ya saben Canal 8 Alfa Televisión de Cable Perú Redes sociales Como en Casa TV Dejenos por ahí comentarios, sugerencias Alguna receta para preparar O por supuesto los saludos que siempre mando Y en el YouTube Alfa Televisión Simplemente ¿Has traído plata para comprar? ¿Sí? ¿Estás cargado? Muy bien, está cargado mi banda de televisión Vamos a comprar entonces Camarita, sígueme Vamos para adentro Muy bien camarita Empezamos las compras Ya saben que estamos acá en el mercado Hiper Estamos acá en la avenida Metropolitana 570 La dirección está acá abajito en pantalla Para que sepa cómo llegar a este lindo lugar Viene con Anticuchín Pero por ahí se ayuda a tomar su jugo No aguanta para el desayuno Dice yo estoy acá por mientras grabando Ahorita lo voy a acompañar también por ahí Y estamos en el puesto de la señora María ¿Cómo está señora María? Bien señor Número de puesto exacto para que el público pueda venir a visitarla PTM 38 ¿Qué encontramos en su puesto? Súper importante Espíqueme Especerías Todo lo que es especería Sí Tenemos ajipanca, espinaca, culantro ETC, ETC Todas las especerías que usted necesite Lo va a encontrar acá Para el escabeche Preparadito Ya le da también Para el estofado Para el seco Para el arroz con palo Para la pachamanca Para el pavo Claro, aquí ya se viene Navidad Se viene Navidad Así que cualquier tipo de aderezo para el pavo Acá la señora María le va a dar preparadito Simplemente para amasarar su pavito Y al horno Nada más Ya para que más chamba Muy importante señora María El horario de atención ¿El público de qué hora a qué hora puede venir? De 8 a 12 del día ¿Cuál es la comida tradicional que usted hace en Navidad? Señora María Coménteme un poco El pavo Pavito Por ahí lo acompaña con puré Arroz, ensalada O solo pavito No, su ensalada Su ensaladita Yo el día de hoy le voy a enseñar Cómo hacer este riquísimo arroz con aceituna Que es un arroz buenazo Que estoy preparando el día de hoy Para darle diferentes opciones a las amas de casa Para que hagan este 24 Por ahí lo puede ver el programa Ya sabe en las redes sociales El fanpage como en casa TV Ahí puede ver el video También en el YouTube En el YouTube En el canal Alfa Televisión Ahí va a encontrar toda la receta De este arroz con aceituna Por ahí que lo puede revisar De repente le llama la atención Y lo prepara en 24 Y le sorprende al esposo Claro De todas maneras Un plato nuevo Pucha por ahí que Cae bien Cae bien para este 24 Señora María Necesito ciertos insumos Para hacer este arroz con aceituna Que son Pasta de aceituna ¿Tendrá pasta de aceituna? Sí Justo está acá, ¿verdad? Sí Acá tenemos Mira que práctico Tenemos ya la pastita de aceituna Me estoy dando varios Porque voy a utilizar Una cantidad regular Necesito pasas negras También Sí, también Acá tengo pasas Deme otro paquetito más Porque me va a faltar Al parecer Necesito más pasas negras Ahí tenemos dos paquetitos Pasas negras Vayan anotando en casita Por favor Su lápiz Su papel Vayan anotando Todos los insumos Y un poco de aceite Acá tengo medio litro de aceite Porque voy a utilizar el aceite Para poder cocinar todo Señora María ¿Alguna vez ha ido A Doña Julia? ¿Conoce este lindo lugar? Esta linda andiscuchería? No Pues yo le voy a invitar Primero Primer premio Su bolsa Su bolsita para que haga sus compras en el mercado Su pan Te enseña ahí el logo Alfa Televisión El mejor canal de todo Lima Norte Abra adentro ¿Qué va a encontrar? Ahí Sorpresa Sorpresa ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Vale Doña Julia Vale de consumo por 50 soles a Doña Julia Para que se vaya con su esposo Y pueda comer lo que quiera Tenemos platos a la carta También hay anticuchos Pico Sauer Vaya Lo que usted quiera Con este vale Tiene consumo 50 soles Y va a conocer este lindo lugar Que está acá cerquita Cerquita nada más Alfredo Mediola 3983 Acá está la dirección Acá está la dirección abajito Y con este vale Ya usted misma es Ahí tiene el consumo gratis Un gustazo de verdad por su atención Muchas gracias Nos despedimos a la camarita ¿Contenta o feliz? Sí Muy contenta Muy bien Estamos recorriendo las instalaciones De este mercado hiper Y me he encontrado con una señora Muy agradable La señora Silvia ¿Cómo está señora Silvia? Bien Muy bien Mucho gusto de conocerlos A usted señora Silvia Mucho gusto de verdad Yo también conocerla a usted Y saber que siempre me está viendo Y está viendo el programa Pase la voz a todas sus vecinas Que se enganchen Ahí al canal 8 Alfa Televisión Y sobre todo al programa Como en Casa Sí, sí Voy a pasar la voz A todas las vecinas Porque me gusta su programa Me gusta bastante Muchas gracias señora Silvia De verdad Acá estoy yo Visitando este mercado Con mi amigo Anticuchín Que me está acompañando El día de hoy Y también Quisiera que me diga Siempre viene este mercado ¿Qué le diría al público Que todavía no viene al mercado hiper? Que se acerquen Porque acá los precios Son muy cómodos Y la atención es Muy bonita también Acá te atiende la gente Muy amable Pero no vengo con las manos Vencidas He venido con mi amigo Anticuchín Como bien le dije Anticuchín ¿Le has traído sorpresa o no? Claro Le ha traído regalo Pero primero tiene que darle El abrazo Porque si no Mami Anticuchín No le regala nada Abrácele por favor Anticuchín Ahí está el abracito ¿Qué le has traído Anticuchín? Por favor Ahí está Regalito Su bolsita Isabel Pásale su bolsita Ahí está señora La bolsita Con el mejor logo Alfa Televisión Ya sabe El mejor canal De todo Lima Norte Abra la bolsita por favor Hay más sorpresas Sí sorpresas Ahí está Esta es la dirección De el local Y Tenemos ahí El vale Pocha Vale de consumo Agarre señores Para usted Vale de consumo Por 50 soles En Anticuchería Doña Julia Donde va a encontrar El amigo Anticuchín Ahí en la puerta Parado Donde lo encuentre En la puerta Parado así moviéndose Ahí es el local Ahí va a encontrar Vaya y pruebe Los mejores manjares Y delicias Que encuentra Ahí en Anticuchería Doña Julia Así es Hay picarones Hay anticuchos Hay pisco sour Hay platos a la carta ETC Todo lo que se puede imaginar Lo va a encontrar Ahí Nos hemos metido Acá de infiltrados Al puesto De mi amiga La señora Julia ¿Cómo está señora Julia? Bien, gracias Joven Así es Se llama señora Julia Igual que Anticuchería Doña Julia Igualito Ahí las dos Señora Julia Para que el público Conozca un poco más Del puesto Número exacto del puesto PTM 40 Mercado Hiper PTM 40 Del mercado hiper Muy importante El horario de atención Señora Julia De 7 de la mañana A 5 de la tarde Joven De 7 de la mañana A 5 de la tarde Ya saben Cómo llegar A este lindo lugar Y de qué hora A qué hora Atiende Vamos a hacer el día de hoy Un arroz con aceituna Señora Julia ¿Alguna vez ha escuchado Este plato? ¿Lo ha probado? No joven Realmente muy poco Señora Julia Voy a llevarle ciertos Insumos que usted tiene acá Como son pimiento Y cebolla roja Dígame Buenos productos Frescos Claro Directamente De la chacra A la mano del cliente ¿Verdad? Sí, así es joven Muy bien Yo le voy a llevar El día de hoy Una cebolla roja Que por acá Ya la había separado Y también Un pimiento rojo Señora Julia Por favor invita El público A que vengan a visitarla Aquí diariamente Traemos los productos Frescos De la chacra Al consumidor Regalito Dicen Por ahí Vamos ahí Su bolsita De Alfa Televisión El mejor canal De todo Lima Norte Y adentro ¿Qué encontramos? A ver Vamos a revisar Me ayuda por favor Ahí está Un lindo mandil También De Alfa Televisión El mejor canal De todo Lima Norte Ahí Muestre el logo Hágame el cherry Para hacerme famoso Ahí está ¿Qué tal? ¿Estás contento? ¿Tú también? Chame a mí Anticuchín se emociona También con todos los detalles Que tenemos aquí Eso es para usted Señora Julia Muchas gracias Por la atención De verdad Así da gusto Venir a comprar Ahorita la vamos a cancelar Gracias Le agradezco De todo corazón No, a usted Señora Julia Yo le agradezco De verdad Por la atención Muchas gracias De verdad De todas maneras Estoy seguro No es la primera Ni la última Que vamos a venir acá Vamos a venir seguido Seguramente Muchas gracias De verdad Nos despedimos A la camarita Anticuchín Despídete también Ahí está Bueno Tenemos ya todo hecho acá Vamos a visitar El siguiente puesto Así que Anticuchín Vamos por allá Vamos Anticuchín ¿Me esperas ahí ya? Tranquilito No, May ¿Me esperas? Ya Se ha cansado Anticuchín Todo el camino Que hemos estado Recorriendo acá El mercado Se ha cansado Y ahí está Descansando un ratito Nos encontramos ahora En el área De los abarrotes Estamos con la señora Ana San ¿Cómo está Señora Ana? ¿Qué tal? Bien felizmente Bien felizmente Bien feliz Tiene que ser Feliz Alegre Contenta Siempre dispuesta Para atender A todo el público Maravilloso Que nos puede venir A comprar Señora Anita ¿De qué hora A qué hora Está abierto El puesto Para que el público Pueda venir a visitar Desde las 7 de la mañana A las 6 de la tarde Desde las 7 de la mañana Hasta las 6 de la tarde Muy importante Señora Ana El puesto Número exacto Para que el público Pueda venir aquí E22 E22 Acá en el mercado Hiper ¿Qué encontramos en su puesto? Coménteme un poco Arroz Azúcar Huevos Fideos Gelatina Atunes ETC ETC Todos los productos De primera necesidad Que usted pueda requerir Lo va a encontrar Acá en el puesto De la señora Ana Ya saben El horario de atención Es de 6 ¿Me dijo? No De 6 de la mañana A 7 de la noche Señora Ana Yo voy a hacer el día de hoy Un arroz con aceituna ¿Alguna vez Ha escuchado este plato? ¿Lo ha preparado? No, nunca Pues le invito A que no se pierda el programa Y ustedes en casita Tampoco vayan a cambiar de canal Para que sepan Cómo hacer este riquísimo Arroz con aceituna Señora Anita Un favor Me va a dar ciertos insumos Que yo requiero Para hacer este arroz Con aceituna Que son Obviamente arroz Usted como buena conocedora ¿Qué tipo de arroz Me recomienda? ¿Cuál es? Bien graneado El chichaco azul Chichaco azul Me va a dar entonces Medio kilito Es práctica la señora Ya lo tiene hecho Medio kilito De arroz Chichaco azul También necesito Una bolita De queso parmesano ¿Dónde está el quesito parmesano? Por ahí lo van a traer Y también necesito Un cuarto de huevo Vayan anotando en casita Los ingredientes Para después preparar este riquísimo Arroz con aceituna Vamos a granear este arroz Vamos a esperar que se enfríe Para trabajarlo El parmesano Vaya en la parte final Para decorar Y el huevo Lo vamos a zancochar Y lo vamos a desenduzar Integrar con todo este arroz Ya van a ver paso a paso El procedimiento En el segundo bloque Un cuartito de huevo También lo están preparando Por ahí ¿Verdad? Muy bien Me va sacando la cuenta No se preocupe Dígame cuánto es nada más Ahí está Todo lo pongo en una bolsita Por favor Una bolsita con asa Me dice cuánto es Y acá ya En el área de producción Se encarga Mi compañera Nicola Ha venido Pero cargada de full billete Está re Está re No, iba a decir regalona Pero se escucha feo Se escucha feo Seis soles Seis soles Ahí agarra por favor Mi querida productora Pásame el regalito Por favor Ahí está Con mucho cariño De parte de su programa Como en casa Para usted Ahí está la bolsita Alfa Televisión El mejor canal De Cable Perú Y adentro ¿Qué encontramos? ¡Hala! Un montón Se han equivocado Le iban a ganar uno Le iban a ganar uno Y le han regalado Como cinco Creo Cambio de bolsa Dice Cambio de bolsa Por favor Este señor José Chavarría Mañana me la despide Amigo Ya Muy bien Ahí está su regalito Un mandil Con el logo De Alfa Televisión Y también La bolsita De Alfa Televisión Invite por favor A usted señora Muchas gracias De verdad Invite al público A que vengan a visitarla Invite usted Sin miedo No 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 supuesto, repita. E-22. E-22, ya saben, tiene que venir acá al puesto E-22, donde la señora Ana le va a atender de la mejor manera en todo lo que se refiere a abarrotes en el horario de 7 a 7 de la noche. Así que vengan y visiten este lindo lugar. Muy bien, camarita, seguimos recorriendo las instalaciones de este lindo mercado hiper acá en la avenida Metropolitana y ya estamos con la señora Marlene, fiel seguidora del programa Como en Casa. ¿Cómo está, señora Marlene? Muy bien, muy bien, estoy muy bien. ¿Qué le diría a toda esa gente que todavía no viene al mercado hiper? Bueno, les invito a que vengan al mercado hiper, el centro comercial, la atendemos con mucha amabilidad, con mucho cariño y hay buenas verduras, abarrotes, frutas, de todo. ¡Fuerda! Ahí está, automáticamente, mira, mi muñeco comienza a temblar, comienza a moverse como loco y ¡ay, sacó el premio! Ahí está el premio, muéstrenlo, por favor, hágame el cherry, ahí sale. Alfa Televisión, el mejor canal de todo Lima Norte, cuando vean este logo, ya saben, canal 8 de Cable Perú, excelente. Ustedes como modelo, está bien, ¿ah? Muy bien. Nuevamente, gracias por la atención a este lindo mercado hiper y, sobre todo, su puesto. Diga también su puesto para que vengan. Puesto 10 de verduras. Puesto número 10 de verduras. Ya saben, vengan y visiten este lindo lugar, Mercado hiper, Avenida Metropolitana 570. Muy bien, ya hemos terminado con las compras en lo que se refiere a este riquísimo arroz con aceituna, pero siempre visitando los demás puestos y conociendo a la linda persona que trabajan acá. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre completo para que el Perú te conozca? Este, Rosalinda, lejos, Lázaro. Rosalinda, ¿siempre eres así de linda o eres más linda todavía? Más linda por dentro. Más linda por dentro. ¿Soltera, casada? Soltera. Dile la verdad porque el enamorado te puede pegar. No, soltera. Soltera de verdad. Facebook completo. ¿Cómo te encuentran en el Facebook? Ya, no te puedo. Ya, después me lo das a mi solito entonces. Muy bien. Mi querida Rosalinda, invita al público a que vengan a tu puesto. Bueno, nosotros ofrecemos para Navidad. Tenemos chanchos, lechones, pavo, pollo, mayormente vendo y ya pueden hacer su pedido 525-0038. Nuevamente, repite el número que nos escucharon bien. 525-0027-83. Así es. Y te van a encontrar acá en el puesto número... 47. Puesto número 47, acá en el Mercado Hiper. Así que ya saben, puesto 47 en el Mercado Hiper. ¿Algún saludo que le quieras mandar a alguien? ¿Algún pretendiente? ¿Algún chicoco por ahí que te guste? No, para mi familia nada más. Para toda la familia, ¿tu apellido? Alejo Lázaro. Para toda la familia Alejo Lázaro, ¿no? Un saludo para todos ellos. Espero que les vaya muy bien. Y te hemos traído un regalito, mi querida Rosalinda. Aquí está tu bolsita con el logo AT Alfa Televisión. Cada vez que veas este logo, ya sabes, Canal 8 de Cable Perú, el mejor canal de televisión. ¿Ya? Muy bien, mi querida Rosalinda. ¿Algo más que le quieras decir a todas aquellas personas que te están viendo? Gracias. ¿Quién es tu ayudante que te ha venido a acompañarte? Estamos cocinando. ¿Cómo se llama? Sí, no sé. ¿Se ha olvidado su nombre? Vamos a preguntarle, señora, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? Liliana. ¿Qué está cocinando? Ah, me está beche. Ay, ay, ay. ¿A qué hora sale el almuerzo? Ah, dentro de una hora. Ya, voy a regresar entonces. Me separa unos tres, cuatro, unos seis platos. ¿Puede ser? Ok. Ya, muy bien. Regreso en una hora, señora. Muchas gracias, de verdad. Una hora, camarita. Todo está grabado. Regresamos entonces. Gracias por verme de verdad, Rosalinda. Un gustazo. Y de ahí me pasas el favorito que corta. Me pasas el favorito. Muy bien. Vamos, camarita, a seguir visitando los demás lugares acá. Bueno, que mi querida camarita, ya hemos terminado de hacer las compras en este lindo mercado hiper. Ya saben, Avenida Metropolitana 570. La dirección está acá abajito en pantalla. Acá me voy a ir corriendo a la cocina a preparar este riquísimo arroz con aceituna. Pero, ya saben ya, ¿a quién me ha venido acompañado el día de hoy? ¿Quién me ha acompañado a mí? Anticuchín. Y encima está con hambre. Voy a tener que imitarle nomás su almuerzo porque si no se asmarga. Ahí está. ¿Y quiere que le pague encima? No, tú decías, ¿almuerzo o plata? Sí, plata. No, almuerzo mejor. Ya, de ahí vamos a arreglar, ya. Tranquilo, vamos a arreglar. Barriga llena, corazón contento, compadre. Vamos a almorzar algo acá. Y de ahí nos vamos a ir a la cocina a preparar este riquísimo arroz con aceituna. Así que no voy a cambiar el canal, nos vamos a un corte comercial. Y ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!